Platíquenos de esta campaña para que la gente sepa, es completamente gratuita para quién es. Muy buenos días, gracias. Sí, efectivamente, yo soy un cardiólogo intervencionista, radico en Estados Unidos, pero soy de aquí de Hermosillo, y una de las cosas que nos dedicamos es a tratar la enfermedad más ignorada, más mal diagnosticada, y que realmente no tiene respuesta cuando llega a fines excesivos o estados avanzados. Las venas varicosas son una cosa que mucha gente tiene, y como le digo, es la más común de todas las enfermedades. Ay, doctor, no nos asusta a ver de qué trata. Son estas venitas que vemos en piernas. Son venitas que se ven, al principio son unas venitas que le llamamos nosotros arañas, o sea, arañitas. De esas lilitas. Sí, esas no tienen mucho que ver con nada. Es el principio, son como las canas en alguien. Son estéticas, pues, una estética nada más. Pero cuando empiezan a salir unos que parecen gusanos, o víboras en casos avanzados, pues, del tamaño del dedo, de uno, largas, toda la pierna corren, ya ahí sí hay problema. Y se acompaña de síntomas que son, por lo regular, pues, dolor. Tansancio. Calambres, piernas inquietas. Y ahí, pues, todavía se aguanta, ¿no? Se aguanta la persona, no hay forma de pagarlo, y vive con ellas, pero cuando ya empieza a podrirse la pierna, porque las venas varicosas no nace uno con ellas. Se desarrollan a raíz de que se rompe una vena, o una válvula, perdón, y se empieza a tirar sangre, y ese río de la tiradera de sangre es, efectivamente, la varis. De manera común o coloquial, podemos así explicarlo. Esto empieza, ¿qué edad empieza este tipo de problemas? Pues varía, ¿verdad? Hay gente que empieza desde los 20, 25 años, 30, temprana edad, sobre todo las mujeres durante el embarazo, se quejan mucho de ello. ¿Por qué salen, doctor? ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Mira, los factores de riesgo más comunes es la herencia, en primera. Pero mecánicamente lo que pasa es que las venas de las piernas tienen unas válvulas, y esas válvulas permiten que la sangre corra en solamente una dirección, y esa dirección es de regreso al corazón. Cuando esas válvulas se quiebran, esas válvulas, esa vena se convierte en ineficiente, o sea, se vuelve ineficiente. Ya no funciona, no tiene su funcionamiento normal. Que es regresar la sangre al corazón. Cuando no la regresa al corazón, la sangre se regresa a favor de la gravedad. Y es ahí donde surge el problema. Ahí se pudre la pierna, y el paciente no tiene respuestas muchas veces, porque los antibióticos pues medio ayudan, y las cirugías que injertos medio ayudan, pero nosotros tenemos la tecnología para encontrar la fuente y atacar la fuente para que el cuerpo sane y se cure el paciente. Bueno, estamos platicando con el doctor Roberto Coronado, que es honorense, pero radica en Estados Unidos, nos dice, y fíjese que este es un problema que lo vemos mucho, o pensamos que es exclusivo de las mujeres, pero también, ojo, los hombres también, no es solamente propio de una dama, de una mujer, también los hombres presentan este problema. Lo que sí es importante, doctor, es atenderlo entonces. Hay que hacer, porque las consecuencias pueden ser una infección, alguna amputación, algo delicado, sobre todo aquellas personas que tengan diabetes, me imagino. Pues, no tanto las que tienen diabetes, toda la gente, pero los diabéticos obviamente es peor, ¿no? A ellos, en ellos todo se amplifica. Pero, pero sí dice bien, es, lo importante es evaluarse, atender la situación, porque cuando ya está pudriéndose la pierna, un paciente, por ejemplo, que no se lo cura, termina faltándole la pierna, o inclusive se puede hasta morir de una infección, una enfermedad séptica. ¿Es hemorragia o interna podría generarse? No, interna, externa, de hecho, gente sangra y se ve el sangrado, ¿no? O sea, sí, bastante, bastante impresionante, o sea, dice la gente, me salió la sangre de la pierna y todo, o sea, voló dos metros. Y dice la gente, pero ¿cómo que es eso? Y sí, el sangrado es muy impresionante. Se tiende poniéndose presión, o sea, no, no es, con aplastar la pierna para que deje de sangrar, va a dejar de sangrar, no más que va a durar unos 10, 15 minutos. Pero no se cabe problema ahí, porque el siguiente día pasa lo mismo. Y si el paciente está dormido y pasa eso cuando está dormido, pues ya las consecuencias pueden ser más serias. Doctor, la ubicación exacta donde más se registra este tipo de incidentes, ¿en qué parte de las piernas es? ¿Es únicamente en las piernas? Pues las venas varicosas causan el problema en las piernas, ¿verdad? Pero es en el área del tobillo y la pierna a pierna, de la mitad de la distancia de la rodilla al tobillo, hacia abajo. Es donde más se registra. Y se ven negras las piernas. Es una descoloración, le llaman dermatitis estase. Ya me están doliendo las piernas, doctor. No, 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 no se sugestione, pero sí hay muchos. Hay como un porciento de la población. La frustración que encuentra el paciente y el doctor es que llegan a decirles, pues no tenemos nada que te podemos hacer, tenemos 10 años curándole esa búlcera y no se cura. Pero sí hay, sí hay tratamiento. Que es el motivo por el que estamos aquí, que queremos traer ese enfoque para esta gente que está frustrada, sufriendo y que no tiene respuesta. A ver, entonces ya nos explicó el doctor, es como el ABC, ya nos dijo de qué trata, cuáles son las venas varicosas, que es importante que se las detecte, que se las puede detectar tanto hombres como mujeres y que sí hay tratamiento. Y para eso, pues esta campaña gratuita que está también la Secretaría de Salud y que también está el estir de Hermosillo y con el apoyo del doctor, que ya nos decía su especialidad es cardiología intervencionista, que tiene mucho que ver o todo con este tema de las venas, ya decía el doctor, porque la finalidad es que pues la sangre prácticamente circula y vaya hacia el corazón y si no está funcionando así es porque hay un problema. Y entonces quiero que me explique por acá, Janet Molina, si me hace el favor de esta campaña que va a ser a través de asistencia, es la Dirección de Asistencia Social de la Secretaría de Salud. Así es, Karina, va a ser a través de nosotros, la estamos coordinando junto con el STIRT, aquí Pepe Victorín. Aquí anda en cabina tomando foto. Ha sido de gran apoyo. Pepe Victorín. Y obviamente el doctor, ¿no? Y se trata, vamos a lanzar la campaña en esta semana, la convocatoria, para llevar a cabo esta jornada los días 22, 23 y 24 de marzo. 22 al 24 de marzo. Así es. Del 22 al 24, ¿cuántas personas se van a beneficiar y cuáles son los requisitos? Entre 50 y 100 personas, nos comenta el doctor. La intención del doctor es obviamente ir sobre las personas que están ya con úlceras en situaciones más dolorosas y luego pues ya veremos si el número es mucho en la convocatoria, ya comprometimos al doctor a que vuelva otra vez a ayudarnos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿A dónde hay que marcar, hay que registrarse? Todo va a venir en la convocatoria. En la convocatoria. ¿Cuándo lanzan en sí la convocatoria? Esta semana. Yo creo que miércoles, jueves, ya se las estaríamos haciendo llegar. El STIRT nos va a apoyar con la difusión también y ya vamos a aterrizar los requisitos específicos. ¿Es abierta para la gente que tenga, bueno, me imagino gente que no tenga asistencia médica o seguro popular o tiene, puedes tener a cualquier? Lo que estamos buscando es gente que esté en una situación vulnerable, que no tenga los medios para poder. De preferencia que no tenga asistencia médica. Exactamente. De preferencia y que no tenga acceso y que esté sufriendo mucho por esta situación, ¿no? O que esté, tal vez que se quedan, como comentamos el doctor y yo, totalmente incapacitados para realizar un trabajo. Así es. Entonces, sí, la idea es esa, ¿no? Doctor, y es una cirugía, nos quería decir algo, ¿es una cirugía sencilla o cuánto tiempo tarda más o menos? Es una cirugía sencilla. Lo que quería decir es que nuestro fin es altruístico totalmente. Entonces, lo que queremos hacer es ir a la gente que no puede pagar, que no tiene, que es esto y esto otro. Y el procedimiento es relativamente fácil. ¿Cuánto vale esta cirugía más o menos en el mercado? Usted que trabaja allá en Estados Unidos, por ejemplo, y la practica. Si va a tu son, ese es el resistol, que es el que utilizamos, la forma común de decirlo, ¿no? Pero se llama acrocian, lo puedo decir inglés, cyanoacrylate, se llama el producto. Pero ese son 5,000 dólares y es el que vamos a traer por vena. Por vena. O sea, ¿y cuántas, hasta cuántas venas puede encontrar usted con este problema? En una pierna, por lo regular es una mala y a veces dos. Como el 60% es una mala y el 20, 30 son dos y el resto son tres. Raramente más de tres. O sea que le sumamos 5,000 por cada vena. Va bajando el precio, pero una pierna puede salir en 10,000 dólares y son tres venas. ¿Y aquí ustedes se van a limitar a una pierna? No, no tenemos. No, lo bonito es que nosotros, como lo estamos haciendo gratis, en un solo paciente se puede usar un solo catete para, si tiene tres venas, las tres venas con ese mismo catete lo hacemos. ¿Y le va a acompañar un equipo o se va a apoyar con personal de la Secretaría de Salud? ¿Cómo va a trabajar? El equipo profesional es de la clínica mía. Nosotros tenemos, sí, tenemos la clínica más grande en California de venas varicosas y yo soy presidente, fundador y yo dije, yo soy aquí de Hermosillo. Ah, qué bien, doctor. Gracias, mi hija, gracias. Y no lo digo por presumir, lo digo para decir que el enfoque mío, eso me dio un poquito de culpabilidad. Si seguiría en esa trayectoria sin venir aquí a ayudarle a mi gente a hacer una cosa como esta para poderle ayudar a los que menos. Yo vengo de un origen muy humilde, pues, soy pobre en cuanto a dinero, no creo que en cuanto a valores. Pero muy ricos de alma, doctor. Así es, así es. Y yo creo que es importante, fíjese, es un ejemplo que pone regresar un poco de lo mucho que la vida nos da en ocasiones, es importante. Entonces, qué más que el conocimiento y su sabiduría para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Nos dicen por acá, tengo en el tobillo venas de araña, como dice el doctor, me dicen que compro unos calcetines ajustables. ¿Cómo ves? Me dicen por acá. Lo veo muy bien. Cuando las personas tienen las venitas azulitas en los tobillos y no les gusta cómo se ven, es probablemente que tengan presión alta en las venas, que es como empieza todo esto. Entonces, el enfoque es ponerse medias compresivas y todas, perdón, las enfermeras, los peluqueros. Quienes están de pie. Quienes están de pie sin moverse. Los cirujanos deberían de usarlas. Todos los usamos. Todos los choferes que andan manejando deberían de usar medias compresivas de 20 a 30 milímetros de mercurio. Es muy fácil acceder a ellas, es muy fácil. Yo quiero agradecerles, entonces, esta semana, ya que tengamos bien la convocatoria, la vamos a dar lectura para acá. En tanto, estén muy atentos porque a través del contacto de la invasora 101.9 FM, les vamos a dar los detalles. Pero quiero agradecer esta mañana al doctor Roberto Coronado Moreno, quien trabaja en Estados Unidos, en California, y va a participar en esta jornada. Y a Yaneth Molina, asistente, ¿es la directora? Sí. Directora de Asistencia Social de la Secretaría de Salud, en esta campaña de operación de venas varicosas y úlceras gratuitas, que ya nos explicaba el doctor cuando se convierten en úlceras y demás. Y también agradecer a Pepe Victorín, que acá anda en cabina también y que va a ser parte de la difusión de esta campaña, de esta importante campaña e interesante para todas las personas que se encuentren en esta situación, en este problema. Muchísimas gracias. Quería agradecerles también por la invitación. Muchísimas gracias. Ahí está.